Música Hola mi gente hermosa, verdad, entonces acá sacando muchas conclusiones y pues si, es un mal espíritu lo que tiene Gilberto nos está comentando todo lo que pasa, verdad, pues es fuera de cámara amigos, verdad, entonces lo que nosotros hacemos es solicitar apoyo y buscar ayuda ante Dios y pues espero que todo salga bien y a nombre de Dios va a salir bien, verdad, entonces nosotros vamos a salir Música 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 ¡Suscríbete! Como ser mi papá, si lo llamo yo, la pastora, estaré conmigo en la desgraza, lo libraré, lo llenaré de los nubes, lo haré para hablar de vida, lo haré de santo y salvación, santo y el peor. Alágrame, mira, mira. Bueno mi gente, nosotros empezamos acá el primer proceso de nuestro trabajo y esperemos que nuestro Padre Celestial que nos haga el milagro de curar a este joven que tiene este mal espíritu. Mira como quedó. Ahora le voy a poner las flores. Mamá ya, sí, quizá es chichu. Ajá. No hay un palito para quitar el castro. Ahora sí, olvide el cocoto. Aquí se ve. Ahí está, mira, se quitó. Viste. Eso hay que quitarlo. Mira como se puso el hueco. Se coció. Ahorita le voy a informar también. ¿Eso está bien? Sí. Por eso me marco ahí. ¿No? ¿Aquí está todo? Eh, chilos origen y cánabez en los vasos que van a hacer. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 Mi gente, entonces, como le dije, en nombre de Dios se va a sanar a este joven. Tengo fe en Dios de que lo vamos a hacer. Y estamos buscando ayuda con todos los embajadores del cielo. Y nuestro Padre Celestial nos cura a este joven que tiene este buen espíritu. Así que, muchas bendiciones, mi gente. Sí. Ahorita vamos a grabar nuevamente para ustedes. Gracias. Acá nos encontramos acá con la familia del joven Gilberto, ¿verdad? Que ya hay muchos que ya saben y, pues, ya vieron el en vivo que hizo su amigo Lari esa noche, ¿verdad? Y ahí estábamos ahí platicando sobre él y, pues, ya ahorita, ¿verdad? Ya acá estamos buscando ayuda y cómo, qué es lo que debemos hacer. Pues, ya marcamos a una hermana, ¿verdad? Que trabaja ahí con el padre y, pues, nos dijo que yo, yo creo que ya lo vieron en el video anterior, ¿verdad? Así es, y, pues, la hermana va a venir acá el día domingo, pues, si a ella les va a decir, ¿verdad? Ya, pues, ella sabe que es su trabajo y, pues, yo le dije a los señores también que tienen que estar ese día acá para que van a esperar a la hermana. Y, pues, ya ella nos dijo, ¿verdad? Que sí, que sí es un mal espíritu lo que el joven tiene y, pues, ya nos dijo que el día domingo va a estar acá y, pues, estaremos acá también. Nosotros lo vamos a traer porque si lo vamos a hacer, no, no, no sabe, ¿verdad? Viven lejos. Sí, viven retirados de la orilla de la carretera y, pues, así es y, pues, nosotros acá venimos de parte de nuestro amigo Tomás de Lacruz, ¿verdad? Gracias a él que estamos acá, que él nos ha dado una donación ahí, pues, ahí estamos compartiendo ahí poco a poco ahí con los hermanos de acá, ¿verdad? Y, pues, ya ustedes vieron que ya compartimos acá una coca, pan y golosinas, ¿verdad? Todo lo que trajemos acá y acá también traje veladoras. No sé si ustedes se acuerdan cuando llegamos acá la vez pasada, Gilberto dijo que no quería dormir en la oscuridad, sino que él necesitaba... ¿Una luz? Sí, una luz que siempre ponían veladora o candelas, ¿verdad? Pues, una candela no dura mucho, en cambio, veladoras, sí. Y, pues, lo que hicimos nosotros es pasar en una tienda y comprar, ¿verdad? Acá trajimos cuatro veladoras y, pues, para que así tenga su luz, ¿verdad? Este es don... don Gaspar. Acá les trajemos de veladoras para que tenga luz, que no tenga miedo en dormirse en la noche. Porque en la noche tiene miedo de dormir, ¿verdad? Sí. Te trajimos veladoras para que enciendes toda la noche. Sí, así es. Así es, y acá tengo el cambio, ¿verdad? Que son de 100 quetzales lo que gaste, lo que le di a la señora ahí de la tienda y gaste 84 quetzales. Y acá les voy a dejar el cambio a la señora y que ahí, ¿verdad? Compramos veladoras, golosinas, pan y una gaseosa. O sea, 10 unidades de pan compré, pero valían 1.50 cada uno. Ah, no, de hoy en día todo subió. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ajá, esto es un total de 100 quetzales con los 16 quetzales de cambio, lo que me dio la señora. Le voy a dejar el señor, ¿verdad? Como dijo que el jovencito tiene tos, entonces va a ir a buscar un su jarabe o pastillas, no sé, ¿verdad? Porque acá arriba hay farmacia. Ajá. Un total de 100 quetzales, todo lo que trajimos acá, veladoras, gaseosas, golosinas y la coca. Sí, gracias. Ajá, gracias a Tomás de la Cruz. ¿Sí, papá? Sí, gracias a él que mandó esta donación acá con ustedes. Sí, gracias. Sí. Dios te da la bendición. Y Dios lo va a sanar a Gilberto, también. Dios lo va a sanar. Sí. Le digo de que ya han hecho exámenes a él, ¿verdad? De que, o sea, cuando se fue a San Juan de Dios, le dijeron que no tenía nada. Tengo muchas ronchas. Muchas ronchas, ¿verdad? Sí, pues, ah, sí, yo creo que es por el calor. Sí. Esa es la enfermedad, se llama papilónia. Tenemos nosotros también. Sí, todos tenemos así. Sí, yo tengo. Por el calor. Yo creo que es por el calor. Ajá. Mucho, mucho calor. ¿Sí sabe, Gilberto? No. Ah, sí, eso es lo que yo tengo también. Es por el calor, yo creo. Es por eso. Yo tengo eso también. Sí, exacto. Bueno, en fin, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por todo, familia. Gracias por el apoyo que ustedes nos han brindado. Y pues nosotros vamos a retirar, ¿verdad? Sí, nos vamos a retirar de acá, ya que vamos a esperar a que venga la hermana el día de domingo. Y vamos a acompañarla. Sí, así es. Ajá, entonces ahí, pues, gracias, gracias. Y por todo el apoyo y policía de Gilberto, ¿verdad? Pues, ¿qué cántico sabes más cantar, Gilberto? Ah, ¿qué más sabes cantar? Cante, cante como galín. ¿Otro? Más, otro. Ajá. El trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver, cántelo, güey. Ajá. Para, para, es, saber, tal vez es, ajá, el trabajo. Ajá. 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 Vamos a darle un aplauso a Gilberto, vamos a animarlo acá. Es que él sabe cantar, dice, chica. Sí, y sabe hacer el nombre del padre y todo eso. Todo la oración, todo la oración puede hacerlo. No, te encanta pues, Gilberto. El trabajo, para, si, te ansia, va a hacer. Dios, no va a llorar, tal vez, tal vez. Te va a hacer un, un puro canto, te voy a hacer. Ah, vale. Dale, vas. Así vas a hacer la iglesia, para, y yo, yo voy a cantar. en el trabajo de cada día como bebía se amaba al sol queremos madre queremos madre queremos madre junto a mí en el trabajo de cada día como bebía se amaba al sol queremos madre queremos madre con todo está mi hijo ala bravo, cierto, si sabe tiene buena voz con la tronche aquí así? no tiene buena voz y esto si? a la tronche y la tronche no tengo amor, no tengo amor ahhh si? nada cual es eso? yo como que he escuchado pero ya no recuerdo si? 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 oye como yo ya estoy católica ah si claro si? 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 bueno gilberto muchas gracias gilberto y pues a nombre de dios gilberto te vas a recuperar pronto y vas a ver si? todas las noches cuando tu duermes horas en tu cuarto si? verdad? horas en tu cuarto y pida a dios de que te va a sanar si? tus padres también y vas a ver que pronto te vas a recuperar verdad? fe en dios y yo tengo fe también de que si se va a recuperar verdad? porque mucha mucha gente sindy verdad de que se ha recuperado por medio de este canal como experiencia y maravilla verdad? por medio de todos los seguidores se han levantado en nombre de dios verdad? entonces en esta ocasión pues nos topamos acá y pues a nombre de dios se va a levantar este joven se va a recuperar se va a pasar bien verdad? entonces gracias a experiencias y maravillas y a todos los que están ahí verdad? toda la familia experiencias y maravillas verdad? todos los seguidores gracias familia y pues nada para los que desean apoyarlo que lo apoyen verdad? este es humilde casa y nosotros estaremos apoyándolo estos días vamos a apoyarlo y con todos sus gastos lo que se va a hacer exacto y pues ya pronto vamos a mostrarles más videos verdad? muchas gracias y bendiciones y nos vemos en los próximos en los próximos videos gracias y vamos a grabar un poquito con el dron allá verdad? para completar el video para que vean el lugar donde está el verdad? donde estamos ahora mismo verdad? hubiéramos traído aquí se podía verdad? pero no traemos el dron es que está lejos y pesa mucho si pesa el dron verdad? no lo traemos muchas gracias y bendiciones es que está lejos 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 y bendiciones